La audiencia se realizó el día de ayer como es concierto público. Las partes expusieron los puntos en derecho y corresponden. Luego de lo cual la Cámara de Apelaciones de la Comebol se comprometió a resolver un tiempo ágil para efectos de poder atender los requerimientos de Barcelona. Abogado, pero con el mayor respeto posible, hay mucha tensión, hay la expectativa. ¿Tú crees que está como muy dilatada la resolución del Tribunal de Apelaciones? Ellos tienen que deliberar, es un cuerpo colegiado que se integra de personas de tres países distintos, entonces tienen que armonizar los criterios para encontrar una posición unívoca. En todo caso ya están dentro del tiempo razonable para efectos de poder atender una resolución. ¿Se conoce que la resolución llegará vía correo electrónico? ¿No hay una fecha estipulada por el momento? Las notificaciones que se realizan por el sistema de procedimiento de Comebol y de FIFA, todo es por correo electrónico. Ustedes viajaron el día miércoles, abogado. ¿El día jueves tuvieron una reunión previa sobre el caso, antes de la reunión final del viernes? Hubo una reunión con el presidente de la Comebol, el señor Alejandro Domínguez, el cual fue bastante amplia, el cual pudimos un poco transmitir la posición de Barcelona, un poco acogiendo sus mismos criterios, que los partidos se ganan en la cancha, como se ha sucedido en otros casos. Bajo ese escenario se mostró abierto a escuchar nuestra posición, sin embargo fue enfático en manifestar que el tribunal es un rondo independiente de quien dirige la Comebol. Abogado, su experiencia luego de haber estado allá presente, ¿qué dice? ¿Qué dice su experiencia en este caso? ¿Qué se espera por parte de la gente de Barcelona luego de haber argumentado lo respectivo ante los principales de la Comebol? Consideramos que la Cámara de Apelaciones tiene elementos suficientes para reconocer el derecho de Barcelona. Sin embargo, tiene que deliberar, Barcelona fue enfático en su posición, hay casos de esta misma Cámara en los cuales han aplicado la sana crítica, los principios de equidad, los principios de justicia deportiva, en la doctrina de Philus Prey, que permite que bajo ese contexto han mitigado cualquier tipo de sanciones en otros casos. Barcelona, haciendo uso de su argumento, de su derecho, expuso esta posición, invocamos a los presidentes que tenemos y en función de aquello solicitamos que sea considerado como en otros casos así. Doctor Hacho, la dirigencia, en este caso los enviados de parte de defensores estuvieron presentes también allá y nos enteramos por redes sociales que estaban esperando también el fallo. ¿Ellos tuvieron la oportunidad de expresar algo, de presentar alguna postura o simplemente fueron como una especie de veedores y estuvieron pendientes de la exposición de Barcelona? Ellos estuvieron en la audiencia el día de ayer, tanto el presidente del club como su abogado, expusieron la posición después que Barcelona transmitió su alegato. Y dentro de ese marco, un poco la reiteración del mismo argumento que ya sabes, es conocimiento de todos. Yo le pregunto, abogado, de esos antecedentes que usted decía, ¿cuáles son esos antecedentes donde se ha revertido una sanción del tribunal de Comewell? Ha habido resoluciones en ese sentido en partidos Boca Crucero, partidos Boca River, en los cuales se han expuesto circunstancias que van más allá de las normativas en función de un principio de equidad y de justicia deportiva. Abogado, en el caso de mantenerse el fallo, como ya se conoce, ¿La Barcelona irá a demandar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por daños y perjuicios? Como lo indiqué el miércoles pasado, en el momento que salí aquí de Ecuador, las etapas judiciales y jurídicas hay que agotarlas por su momento. Ahorita es un poco prematuro, tenemos que primero esperar la respuesta del Comewell, y de ahí, a partir de ese momento, determinar qué acciones adicionales vamos a hacer. O sea, este aquí, en el evento hipotético y consentido que la resolución se favorara a Barcelona, igual que iniciaremos acciones legales, lo que sea. Doctor, también trascendió de que el tribunal habría manifestado de que efectivamente Barcelona inscribió correctamente al jugador, pero que el problema nace en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y por ahí es la discrepancia o la disyuntiva que se toman mucho más tiempo para deliberar. El fallo de Comewell, la unidad disciplinaria, reconoce y en forma enfática y hasta fuerte, y llama la atención el tema de la actividad de la Federación. Sin embargo, concluye sancionando solamente a Barcelona. O sea, ustedes también dicen que la sanción tiene que ser para la Federación. Nosotros, nuestro argumento es, precisamente, ante la ausencia de responsabilidad por parte de Barcelona, corresponde que la sanción se impuesta a la Federación. Doctor, pero también estuvo presente el presidente de la Federación. ¿Cuál fue el argumento? ¿Tuvo él la oportunidad de dialogar también? El presidente de la Federación tuvo la presencia en el Comewell, estuvo presente durante el presidente de domingo, donde reconoció delante de él y ante él la responsabilidad completa de la Federación. Gracias, doctor.